Pues bueno, así lo entendían... Este es un pasillo ecuatoriano, en la historia que yo la escuché por radio, en Radio Nacional de Ecuador, dice que este compositor, César Tamayo, le estaba llevando serenata a su novia con esta canción, entonces estaban oyendo unas chicas, estaban oyendo la serenata que le estaba dando a su novia, y estaban comiendo un aguacate, y de pronto se le cayó el hueso del aguacate, se le cayó y dio hasta el balcón, y por eso le puso el aguacate, le puso el aguacate. Después dicen que, por ejemplo, ahora todos los que andan aguacatados, dicen que están enamorados. Ahí está, pero también lo que dije yo, y arrastrando la comica y manchando la pellica. Ah, claro. ¿También? Sí. 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 Eres mi amor, Dicha y mi tesoro, mi dulce encanto, y mi ilusión, tú eres, eres mi amor. Dicha y mi tesoro, mi dulce encanto, mi dulce encanto, y mi ilusión. Ven a calmar mis males, mujer, no seas tan inconsciente, no olvides, alguien sufre y llora por tu pasión. Ven a calmar mis males, no creer no seas tan inconsciente, no olvides al que sufre y llora por tu pasión. Yo te daré mi fe, mi amor, toda. Mis ilusiones tuyas son, tuyas son, pero tú no olvidarás al infeliz que te adoró. Ampobre ser, que un día fue tu encanto, tu mayor anhelo, y tu ilusión. Ampobre ser, tu mayor anhelo, tu mayor anhelo, y tu mayor anhelo, mi amor, y suhorito. Ampobre ser, y tu mayor anhelo, yo te daré mi fe, esa mi liberación. Yo te daré mi fe, Es mi amor, todas mis ilusiones tuyas son, tuyas son, pero tú no olvidarás al infeliz que te adoró. Al pobre ser, que un día fue tu encanto, tu mayor anhelo y tu ilusión, pero tú no olvidarás al infeliz que te adoró. Al pobre ser, que un día fue tu encanto, tu mayor anhelo y tu ilusión.